Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Ramos. Estamos aquí en Nueva Mujer. Les vamos a presentar a las nuevas conductoras. Alitze. Hola. Y Lucy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pero antes queremos dar un agradecimiento a Sandy. Mandarle mucha luz, muchas bendiciones. Y desde aquí y en cualquier lugar que estemos, nuestro corazón está contigo. Ánimo. Gracias, Sandy. Estamos aquí en representación de Gerardo Zahid para dar una linda y hermosa patada a estas dos bellezas que entran a Nueva Mujer en esta barra, en este horario. Un programa para mujer, 100% para mujer. Y queremos saber quiénes son estas dos mujeres que están aquí. Pero mientras, un poquito antes. Vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos. Bienvenidas muchachas. Platícanos un poquito. Alitze. Lucy. 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 ¿Quién es el qué son? ¿Por qué están aquí? Y de qué se va a tratar sus objetivos, su programa. Es más, bienvenidas muchachitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Alitze. Bueno, yo tengo el honor de iniciar. Mi nombre es Alitze de Koupilova. Un poco difícil. Vengo de otro lado del mundo. ¿De qué parte del mundo? De Checoslovaquia. Eso era antes, ahora es República Checa. Ajá. Nací cuando todavía era Checoslovaquia. Y llevo casi nueve años aquí volando en México. En este hermoso país. Ya eres mexicana. Casi. ¿Qué tal comes de chile? Chiquito. 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 Sí, todavía me falta. Sí. He llegado al chipotle más o menos. Ok. A ese nivel. ¿Y por qué estoy aquí? Yo siempre digo ¿para qué estoy? Yo cuando me preguntan, oye, ¿tú por qué viniste a México? Yo digo, tal vez había un por qué a aprender el español, pero hoy entiendo que realmente hubo un para qué. Y ese para que incluye el honor de poder estar aquí con ustedes y con ustedes también. Y poder intentar ayudar y acompañar a la mujer del día de hoy, a la mujer contemporánea, a conseguir su propia excelencia. Cada mujer tiene su propia excelencia. Eso es mi teoría y también mi experiencia me lo ha dicho. No se puede decir lo excelente de la mujer es ta 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 porque eso ya lo conocemos, ya entramos muchos en esto de la receta en el 90-60-90. Es la belleza cuando realmente no funciona así. Entonces con ese afán y con ese honor vine el día de hoy y tendré el honor de estar aquí en las próximas también. Bueno, pues muchísimas gracias. Lucy. Pues yo ya formo parte de la barra. Estoy en Conciencia Planetaria. Me invitaron a formar parte ahora los miércoles a Nueva Mujer, lo cual me tiene encantada. Llegarle un poquito más a la gente como uno y a los hombres también, ¿por qué no? Para que nos vayan conociendo un poquito mejor, creando un espacio en donde tengamos información y en donde, como dice Alexe, podemos llegar a esa excelencia como mujer porque al final nosotros también aprendemos de lo que estamos aportando aquí, de los invitados que habrá en algún momento y de lo que vayamos platicando por aquí. Perfecto. Entonces su programa, el objetivo es buscar la excelencia o dirigir la excelencia a la mujer. Sí, exactamente, porque yo creo que cada mujer realmente muy al fondo tiene el afán de sacar lo mejor de sí misma, pero como estar rodeada por tantas cosas externas y además trae muchas creencias y predisposiciones internas, hayan venido de donde hayan venido, entonces de repente está como atorrada en algún paso y dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿esto es excelencia? ¿No es excelencia? ¿Esto es mío? ¿No es mío? Y entra en un conflicto y el conflicto interno para una mujer, quiero pensar y lo veo en mi vida, proyecta realmente un conflicto hacia los demás, porque cuando la mujer está bien, prácticamente todo alrededor de ella está bien y a través. ¿Cómo puedes llegar a la excelencia como mujer? O tu excelencia como mujer. Claro, claro. Yo creo que sobre todo conociéndote a ti misma, ¿no? Primero tienes que ir hacia adentro y ver muchas cosas en ti y decir, ok, pues esto, esto, esto me gusta, hay una parte que no es tan linda, tal vez no me gusta tanto, pero no pasa nada, todo es mío, lo abrazo, lo acepto, y si lo acepto, entonces ya puedo decidir cuál de las cosas voy a trabajar. Y en eso, cuando una mujer empieza a trabajar sus temas, obviamente vienen los atores, viene también la sensación de, es que yo no sé, y necesita, no solamente la mujer, pero como estamos en lo de las mujeres, entonces la mujer necesita de repente hablarle a alguien, ¿no? Muchas veces es, a ver, a ver, a quién busco. Pero la vida es tan bella que no siempre está la persona o la herramienta que verdaderamente se necesita para dar el paso, entonces yo creo que la respuesta es conocerte a ti misma, es el primer paso para encontrar. Yo creo que en esta nueva era, en estos tiempos, debemos de aprovechar que existen muchísimas herramientas y que el universo divino te va a poner en tu computadora, en un libro que encontraste, en la casa de tu vecino, en una nueva amistad que conoces apenas, esas palabras y esas respuestas que estás pidiendo a tu interior, o en el caso de la gente que cree en algo más grande, en su Dios, en el universo. Entonces, aquí tenemos un espacio brillante en donde podemos mencionar, donde podemos acercar muchas de las herramientas que existen hoy en día para que cada quien encuentre su forma de arreglar sus temas, para poder abrazarlos, para poder ser mejor. Y como dice Alitze, me está costando trabajo, pero lo lograré, Alitze, vamos a llegar a un punto en donde si nos sentimos bien nosotras, no hay manera que nuestro entorno no esté bien y no vamos a tener que estar esperando a que alguien más cambie, sino que nosotros cambiemos. O sea, ustedes nos van a ayudar, nos van a dar las herramientas, nos van a, van a tener invitados, supongo yo. Sí, en su momento vamos a tener invitados. Ayudar y acompañar a la mujer. Sí, creo que lo que vamos a hacer es como sacar algunos temas, pueden ser los temas muy comunes y algunos temas tal vez que no son para todo, de todas las mujeres, pero... ¿Tienes algunos en mente en este momento? Sexualidad, por ejemplo. A eso me gusta. Bonito, bonito. Sí, porque no nos conocemos. Y ahí está mucho por conocer. Entonces, sacar estos temas, podemos platicarlas nosotras, pero es mucho más enriquecedor también invitar a alguien que nos pueda dar totalmente otro punto de vista, incluso, por favor, hombres, nos pueden también ayudar y visitar. Claro, nos pueden corregir, hombre, hombre, eso es yo muy sexy. Y luego, y luego debe entonces tips y herramientas para no dejar solamente el tema así al aire y ahora los que nos ven van a decir, no, pues y ahora, eso ya me lo sabía y ahora qué hago, ¿no? Hay mujeres de todas las edades y, bueno, como mujer tenemos muchas partes, como mamá, como hijas, como amigas, como hermanos, como hermanas, como parejas, como cuñadas, como suegras, como suegras, como suegras. Porque tenemos muchas personalidades y muchas cosas que trabajar y temas maravillosos. Aparte, no somos iguales siempre en todos. Así es. Claro que sí, cada faceta es distinta. Entonces, y sabes, yo siento, ahora que lo dijiste, hiciste una lista casi interminable de los roles de una mujer, siento que justamente en eso, de saber que yo tengo el rol de esto, hasta, uy, número 30, se nos fue a la mayoría el hecho de que el único rol con que naces es ser mujer. Es el tuyo, es el tuyo. Desde la cuna nada más volteamos a ver al otro, ¿no? Y solo por el otro podíamos reír y solo por el otro podíamos alimentarnos y solo por el otro podíamos hacer muchas cosas. Y yo creo que habemos muchas niñas de más de 30, de más de 40, que no hemos aprendido a crecer o a vernos, ¿no? Claro, o sea, no ha habido esa información que nosotros queremos compartir, hasta donde nosotros podamos, vamos a compartir esa información para que nos podamos ver a nosotras. Se oye egoísta, pero aprenderemos que no lo es. Es lo mejor que le puedes dar al mundo, a tu familia, a tu pareja, a tu suegra, a tus invitados, a la gente que acabas de conocer, es tu propio bienestar. Claro, lo que tú haces. Si tú estás bien, la demás gente está bien. Claro, claro. Y si no está bien, llega un momento en que no te importa. Yo te diría que no hay realmente momentos cuando algo no está bien, porque todo está dirigido a que tú aprendas, entonces pase lo que pase, el hecho de que nosotras lo vemos como, ¡ay no! ¡Se me salió de la estructura! No necesariamente quiere decir que es algo malo, porque más allá ves que, ¡híjole, qué bendición! ¿Qué me tocó esto? O a lo mejor nos sentimos tan únicas, tan incomparables, que decimos, ¿por qué a mí? ¿Estás de acuerdo? Y a veces nos ahogamos en un vasito de agua. Tocaste ahí un punto que a mí me encanta, que en su momento le dedicaremos un gran espacio a esta nueva información, donde, ¿qué creen? La víctima no existe. Entonces, el día que entendamos que pase lo que pase, no somos víctimas, no estaremos esperando a que alguien cambie por nosotras. No estaremos esperando a que alguien sea feliz para que yo pueda ser feliz. No puedes exigir nada si no lo puedes dar. Entonces, para que te pueda llegar, pues empieza por darlo, ¿no? Así es. Y no solamente que no esperemos, pero tampoco nos vamos a sentir señaladas, de que, es que el novio me dijo, es que mi mamá no me entiende, de que, y no vamos a sentirnos como atacadas por las externalidades, y decir, ¡ay, es que el mundo no me deja de vivir lo mío! Por supuesto. Bueno, pues. Pues ya saben, es una nueva opción, bienvenidas muchachitas. Muchas gracias. Mucho éxito, mucha luz, y pues, si se pueden parar, les damos la nargada. ¡Casi! Bueno. A ver, ¿qué pompas quieres? Yo, pues las que me ponen, aquí se quita. Ahí quedate, hay que ir a la parte de la cámara. Porque todavía alcanzamos. No sale, no salió, ¿sí? Sí, ya le dije. Pues ahí voy, la pongo así para que se vea. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por sus luces. Gracias, y éxito seguro. Igualmente a ustedes que nos acompañan cada lunes, cada martes. Lunes, viernes, martes. Nosotras nos vamos, las dejamos con ella. Un beso a todos. Por favor, sigan viendo este programa. Un beso a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Regresamos? Gracias.